El presidente Enrique Peña Nieto asistió a la ceremonia de transmisión del mando supremo de Pedro Pablo Kuczynski como nuevo presidente de Perú al concluir el mandato de Ollanta Humala. El mandatario mexicano que acudió como invitado especial a la ceremonia, a la que también asistieron los presidentes de Ecuador Rafael Correa, Colombia Juan Manuel Santos, Chile Michel Bachelet, Paraguay Horacio Cartes, Argentina Mauricio Macri y el rey emérito de España Juan Carlos I. En la sede del Congreso de la República, el presidente Peña Nieto presenció la toma de juramento y la imposición de la banda presidencial para después escuchar el mensaje del nuevo presidente, que permanecerá en el poder durante cinco años. Luego de que Pedro Pablo Kuczynski pasó revista a las tropas oficiales y se le rindieron los honores propios de su investidura, se dispararon 21 cañonazos. Finalmente, el presidente de la República y los mandatarios invitados asistieron a un encuentro de salutación a Pablo Kuczynski, con quien más tarde sostuvieron un almuerzo oficial. Al término de este acto, el presidente de México se dirigió al aeropuerto internacional para realizar un viaje de cuatro horas a Buenos Aires, Argentina, en una visita de Estado. Con información de Araceli Rivera, Notimex.